Este año pudimos avanzar mucho, pudimos mezclarnos ahí adelante y estamos muy contentos porque terminamos un año de la mejor manera la última fecha en el cuarto puesto y con el cuarto puesto en el campeonato también, así que muy contentos Bien, este cuarto puesto que es un gran crecimiento en relación a lo que ha sido tu primera temporada Sí, sí, en la primera temporada no había podido sumar puntos y ahora ya estar cuarto es un logro muy grande Bien, ¿cómo fue tu desempeño a lo largo del año, Benja? ¿Llegaste en algún momento a ganar alguna carrera, a estar cerca alguna? Contame un poquito de eso Bueno, en termas de Río Hondo estuve muy cerca de la victoria, terminamos segundo y bueno, después la última carrera en Buenos Aires también estuvimos cerca terminé cuarto peleando ahí con los punteros en las primeras vueltas después bueno, ellos aceleraron un poco, yo ya no tenía más para ir con ellos y bueno, me tuve que quedar en el molde y hacer lo mío Bien, vimos a lo largo del año, obviamente que seguimos tus carreras, un nivel bastante parejo sobre todo los de arriba, muchos de ellos con un gran nivel, ¿es así? Sí, sí, los punteros tenían muy buen nivel, dieron mucha batalla todo el año y bueno, nosotros tratando de mezclarlo, de verdad que podíamos, no mezclábamos y bueno, trabajamos mucho para estar ahí Bien, ¿cómo te acompañó el vehículo Benja? Sabemos que quizás una de las cosas más importantes es que el vehículo ande bien ¿Te acompañó durante el año? ¿Tuviste algún problema en ese sentido? Bueno, la moto va muy bien, es muy rápida en la recta y bueno, doblando también encontramos una moto muy buena así que moto teníamos para andar, por ahí me faltó un poco a mí pero la moto va muy bien Bien, es fundamental eso, que la moto ande bien después es toda una cuestión tuya Sí, sí Contame Benja, por ahí, mucha de la gente que te sigue sabemos que hay mucha gente que te sigue pero mucha gente también de San Carlos que le interesa tu carrera y que no conoce mucho de vos esto del Superbike ¿Contra pilotos de qué lugares competís? ¿De qué edades? ¿En qué circuitos recorres? Bueno, contra pilotos de todo el país la edad de la categoría es libre así que pueden correr pilotos de 30, 40, 50 años si quieren y bueno, así chicos como yo, que yo estoy por cumplir los 12 ahora también, así que la categoría es de edad libre y bueno, así ¿En la moto de 250? Claro, sí, la moto cilindrada de 250 Exacto Es, muy bien ¿Y en qué lugares estuviste o qué circuitos estuviste recorriendo en este año, en esta temporada? Bueno, estuve en Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, estuve en Neuquén, en Bahía Blanca, San Juan, en Vigicum y Buenos Aires Bien, ¿Cuál es por ahí el circuito que más te sorprendió, el que más te gustó? Termas de Río Hondo, porque no solo es muy lindo como circuito, tiene los boxes muy lindos y bueno, tiene el museo de las motos, que tiene Fórmula 1, tiene las motos que han corrido en el mundial y un montón de motos, que eso me interesó bastante Bien, bien Bueno, un esfuerzo muy grande, Benja, durante todo el año sabemos el gran esfuerzo que hace todo tu equipo de trabajo porque no es fácil, me imagino que si bien, de alguna manera, vos sos el que corre también estás involucrado en todo lo que tiene que ver con el proceso de costos, de viajes y demás Sí, sí, los viajes son muy largos y bueno se gasta mucho dinero para ir a cada fecha pero bueno, pudimos ir a todas las del año gracias a todos nuestros esposos Bien Una cosa que te quería preguntar este año también corriste alguna que otra carrera en el CAM sabemos que tu cabeza estaba en el Superbike pero te hubiese gustado correr un poquito más en el CAM por ahí sabemos que no te daban los tiempos, lógicamente Sí, sí, me hubiese gustado correr un poco más en el CAM pero bueno, no solo es por los tiempos sino por todo el dinero que hay que gastar para el Superbike no nos dejaba también hacer el óvalo pero bueno, las fechas que fui, me divertí y bueno, estuvo bueno volver al óvalo seguro, seguro bueno, ¿cómo sigue tu actividad Benja en este momento? ¿cómo te encontrás? ¿estás descansando? ¿seguís entrenando? Bueno, yo me tomé un descanso después de que terminó la carrera de Buenos Aires la última me tomé un descanso de dos semanas y empecé con el gimnasio y con el psicólogo deportivo y ahora, esta semana, empecé a salir a pedalear para sumarle un poco más y bueno, ya ahora en el verano vamos a hacer una pretemporada porque estuve todo este mes sin moto y ahora vamos a empezar a entrenar con la moto y vamos a hacer una pretemporada va a haber nueva rutina en el gimnasio y bueno, vamos a empezar a esforzarnos un poco más para llegar a la primera fecha y poder dar batalla bien, cuando estás en temporada cuando estás en competencia ¿cuántas veces vas al gimnasio? ¿cuántas veces haces ejercicios y demás? bueno, tres veces por semana el gimnasio depende, bueno, si tenemos que viajar o algo por el tema de la moto, por ahí voy dos pero son tres veces por semana cuando puedo salgo a pedalear y moto casi todos los fines de semana sea motocross o sea pavimento el superbike bien, y en el gimnasio ¿qué clase de ejercicio te recomiendan hacer o haces habitualmente? bueno, más de todo fuerza porque quieren que agarren mucha fuerza en los brazos y en las piernas porque lo que la moto es grande por ahí demanda mucha fuerza manejarla entonces es más de todo fuerza bien, ¿cuáles van a ser tus objetivos para el 2023? todavía falta, sabemos que estás por ahí un poquito descansando pero bueno, ¿te planteás un objetivo determinado? ¿querés pelear más arriba todavía? bueno, la idea es salir a buscar el campeonato trabajar para salir a buscar el campeonato argentino si llegamos a juntar el presupuesto obviamente para ir a todas las carreras trataremos de buscar el campeonato argentino que bueno, no es nada fácil pero es un objetivo que tenemos porque los tres primeros del campeonato se van a pasar de categoría y bueno, yo quedaría en el cuarto puesto pero va a estar muy peleado en el año porque yo sé que tengo rivales muy duros así que vamos a tener que esforzarnos bastante seguro y objetivos a largo plazo ¿cómo proyectás tu carrera? porque sabemos que sos un fanático Benja y la verdad que uno de afuera ve que no tenés techo pero ¿con qué soñás deportivamente? y bueno, meta muy muy lejana llegar al mundial sería es muy muy difícil pero bueno, voy a hacer lo posible para llegar ahora salió una oportunidad de ir a un latinoamericano si yo puedo llegar a entrar que en el latinoamericano correríamos acá en Argentina en Chile y en Brasil con la categoría Mini GP que son unas motos chiquititas y bueno, de ahí te ven te van viendo y bueno, ya te tienen visto lo organiza el mundial así que va a estar bueno ese tema porque por ahí te abre puertas y es gratis que esa es la esa es la gran dificultad porque viste demanda mucho dinero irse afuera y bueno ahí sería más o menos todo gratis entonces ahí sería un poco más fácil seguro y pensar también en lo que sería una proyección internacional que para vos sería realmente un golazo sí, sí me gustaría representar a la Argentina en un mundial o bueno, en un latinoamericano también como pude llegar a ser ahora seguro pero bueno, vamos pasito a pasito seguro bueno, lo último por supuesto sabemos que los pilotos no trabajan solos sino que tienen un gran equipo por detrás y bueno te dejo este último espacio para que quieras hacer los agradecimientos pertinentes sí, sí bueno tenemos un gran equipo tenemos el grupo de trabajo que son Barco Facu mi papá y bueno yo que ayudo en algo y bueno algunos sponsors que son los que no me ayudaron al gobierno de San Carlos Centro a Wonder Racing a Color Tech a RR Escape que se encargó de todos los escapes y bueno la municipalidad nos dio una gran mano este año nos ayudó mucho sin ellos no podríamos haber hecho ninguna de las fechas del Superbike así que bueno le agradezco a todos ellos y bueno me olvido un montón siempre me olvido un montón porque son muchísimos perdón a todos los que me olvido pero le agradezco a todos seguro y a la gente que te acompaña la gente de San Carlos que te sigue fielmente también que te acompañe nuevamente el año que viene sí, sí y bueno que se quiera sumar de sponsor obviamente será bienvenido seguro bueno Benja muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por contarnos al detalle todo lo que ha sido tu año y bueno la mejor de la suerte es para el próximo 2023 muchas gracias y muchas gracias por la nota gracias